Durante 2019 se graduaron nuevos barrios en seguridad comunitaria. Se llevó el programa La Mejenga del Ministerio de Seguridad Pública para que los oficiales y los niños pudieran compartir. Esto es parte del trabajo con las comunidades que realiza la Fuerza Pública en Pérez Celedón y que se convierte en fundamental dentro de la labor que realizan. Las comunidades juegan un papel muy importante dentro de la prevención de los delitos. Además, el trabajo con los más jóvenes inculcando valores y alejándolos de vicios. Parte del trabajo que hace la Fuerza Pública es proyectarnos a la comunidad. Hoy invitamos a personas de miembros del Comité de Seguridad Comunitaria y también convocamos a los niños del programa La Mejenga de Fuerza Pública que son del barrio de Cocorí. Esto con el fin de que los niños vayan conociendo cómo es la vida en la Fuerza Pública para que nos tengan respeto y para que, no sabemos, algún día uno de ellos pueda ser oficial de policía también. La semana anterior, un grupo de niños de la comunidad de Lomas de Cocorí estuvieron presentes en la actividad de aniversario de la Fuerza Pública como parte de ese trabajo de cercanía que están desarrollando. Para el 2020, la idea es continuar el trabajo con las comunidades a lo largo de Pérez Celedón y los demás cantones de la región brunca de nuestro país.